...monitor hípico por continente y su gran circuito de emisoras de punta a punta y para toda Venezuela. Partida en la Copa José Luis Fernández, la largada es bastante pareja y viene Bayola por la parte exterior de la cancha a tomar el primer puesto. Islandi ataca para el segundo lugar también el caballo Le Diable, se viene metiendo con Dancing Boy en la pelea y se quedó el caballo Rio Chamita en el último lugar. Está dominando Bayola la Copa José Luis Fernández, Bayola está en la punta, hay pelea para el segundo Islandi junto con Dancing Boy y el caballo Le Diable. Luego quedó Rio Chamita del primero al último lugar, hay solamente cuatro cuerpos, van en 22 segundos y un quinto. Está dominando Bayola la carrera en el segundo lugar, sigue avanzando Islandi, ahora Rio Chamita y Le Diable atacan por la parte exterior y por dentro respectivamente. Se quedó Dancing Boy en el último lugar, Bayola con medio cuerpo al frente, en el segundo lugar insiste Islandi, ahora los dos luchan cabeza a cabeza. Rio Chamita se acerca y está en el tercero cuerpo y medio, en el cuarto Dancing Boy, Le Diable queda último cuando se están acercando a la última curva. Los 800 en 45, Bayola otra vez toma la punta en el segundo lugar, quedó Islandi, Rio Chamita para el tercero Dancing Boy. El cuarto Le Diable ataca por dentro para el quinto, entran en la recta final, Bayola dominando la carrera, Bayola adelante en la Copa José Luis Fernández. Le Diable se cuela por dentro, viene a la pelea también el caballo Dancing Boy, vuelve Rio Chamita, está dominando Bayola. Dancing Boy volando por la parte exterior de la cancha contra Bayola, Dancing Boy por fuera, Bayola se defiende Dancing Boy a la carga. Viene también Islandi, el caballo Rio Chamita, Bayola en gran carrera dominando la Copa José Luis Fernández. Y en Islandi también al final domina Bayola, ganó Bayola. Una gran carrera con Valiente, segundo Islandi, tercero Dancing Boy, cuarto Rio Chamita y quinto Le Diable.